Sobre las fuertes críticas dirigidas al gobierno por la Iglesia Católica en el marco del sermón de las Siete Palabras, hoy cuestionamos a dirigentes del Partido de Liberación Dominicana, PLD, de esta provincia, quienes se limitaron a afirmar que lo expresado solo es una postura de la Iglesia. Entendemos que cada institución tiene sus distintas opiniones, porque en todas las instituciones nunca están todos de acuerdo y es entendible que uno esté de acuerdo y otro no. Eso es producto de la democracia, cada cual tiene derecho en plena democracia a opinar y a expresar lo que entienda que es su verdad. En ese sentido nosotros no deja de ser una gran contribución porque funciona como un contrapeso, pero eso es una derivación de lo que es cultivar la democracia aquí en la República Dominicana. No, no, las opiniones de ellos realmente se corresponde a su opinión. La opinión que nosotros tenemos es que se está haciendo un trabajo, un trabajo que es una obligación desde el punto de vista constitucional de poder recurrir y poder socorrer a aquellas comunidades que realmente así lo necesitan. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.